Que estaba riendo un montón porque vi esto Este es mi celular Este es el celular de mi hermana Ok Bueno, eso Este es mi celular X Bye ¿Ven la diferencia? Bueno, sí Esa es la diferencia Y mi voz también es muy rara Muy rara Y es que ahorita estoy feliz Cuando estoy triste Sonó más caca Así que Así que qué bueno Que no estoy triste Porque Quería un buen audio Para el video Para el video Bye Ya me voy Bye 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 Gracias.